Y nuevamente Mariela Suárez y vamos a bailar La tarde se está ocultando, la noche está cerca ya La música está empezando, vamos todos a bailar Es un ritmo guapachoso, es un ritmo total Es un ritmo que de moda nunca, nunca pasará Por eso te invito a que con tu pareja vengas a bailar Cumbián, yo quiero bailar, cumbián, yo quiero costar Cumbián, vamos a bailar este ritmo que es tan tropical Cumbián, yo quiero bailar, cumbián, yo quiero costar Cumbián, vamos a bailar este ritmo que es sensacional La tarde se está ocultando, la noche está cerca ya La música está empezando, vamos todos a bailar Es un ritmo guapachoso, es un ritmo tropical Es un ritmo que de moda nunca, nunca pasará Por eso te invito a que con tu pareja vengas a bailar Cumbián, yo quiero bailar, cumbián, yo quiero costar Cumbián, vamos a bailar este ritmo que es tan tropical Cumbián, yo quiero bailar, cumbián, yo quiero costar Cumbián, vamos a bailar este ritmo que es sensacional Cumbián, yo quiero bailar, cumbián, yo quiero costar Cumbián, vamos a bailar este ritmo que es tan tropical Cumbián, yo quiero bailar, cumbián, yo quiero costar Cumbián, vamos a bailar este ritmo que es sensacional Cumbián, voy a bailar, cumbián, yo quiero costar